Música Me llamo Nerea, tengo 14 años y me considero una jugadora autoexigente, muy competidora y juego de medio centro Para mí es un paso muy grande estar en el deporte porque Alberto ha dado su confianza en mí de formar parte de este proyecto A nivel personal, mejorar como jugadora buscamos el ascenso claramente A mí me gusta más esta porque tiene el escudo de cuando empezaron y no sé, me parece muy bonita Pues contacto conmigo de que estaría interesado y no me lo pensé porque nosotras también sabemos jugar como los chicos y con tu apoyo nos ayudarías a conseguir los objetivos Música Música